...a nuestras fiestas mayores patronales. Unas fiestas que llevan al tiempo que el primer trueno del espectáculo artificiero, las campanas de San Jaime voltearán con fuerza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y el Espíritu del Señor. Amén. Óremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y de cuerpo, y por la intercesión de Santa María la Virgen, bajo la advocación del sufragio, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La busqué desde mi juventud, y hasta la muerte la perseguiré. Crecía como la ciego que madura, y mi corazón gozaba con ella. Mis pasos caminaban fielmente, siguiendo sus huellas desde el joven. Cuando la alcancé, no me avergonzaré. El Señor me concedió lo que pedían mis labios. Con mi lengua, te daré gracias. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente juntos. Más precioso que doro, más que dorozino. Palabra de Dios. Manteneos en ese amor que os tengo, y para manteneros en mi amor, cumplid lo que os mando. Yo he cumplido los mandamientos de mi Padre, y me mantengo en su amor. Os he dicho esto para que compartáis mi alegría, y así vuestra alegría sea total. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Gracias. 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 Gracias.